Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según les corresponda. Soy Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal que lleva mi nombre en YouTube. Tengo dos canales más que están destinados a libros de otro tipo y a cuestiones de otro tipo. Irán teniendo contenido conforme vaya terminando, el que tengo que poner en YouTube, que es bastante grande. Ahora, también tengo un canal en OnlyFans, donde pondré este material y otro material que por circunstancias existen, X, Y o Z, no se pueden poner en YouTube, no tengo idea por qué. Los que quieran ayudarme en este apostolado y dar un pequeño donativo, que les quede claro que yo no gano de los anuncios. Gano si ustedes se suscriben por ayudarme a una membresía. Los que quieran ver estos videos tendrán que suscribirse a la membresía de mis explicaciones. Y también, en la cabecera del canal, en la primera página, viene una parte para que puedan dar un pequeño donativo en PayPal, si así lo quieren. También pueden ver el audio de todo este material en podcasts. Están en Anchor, que en inglés significa ancla. Es decir, Anchor es en inglés y ancla es en español. Y se escribe Anchor en español. Pueden verlo. Es un podcast centralizado de Spotify, que centraliza los podcasts en los principales podcasts a través de internet. Como por ejemplo, iHeart, Apple, Google, entre otros. Ahí pueden escuchar gran parte del audio de este material también. Otros, tal vez no, porque también ellos tienen mucha restricción. Pero donde sí no habrá restricción es en OnlyFans. Ellos no tienen restricción. Sabemos que son una red social destinada a que pongas lo que libremente te dé tu gana. Aunque ya se ha popularizado el hecho de que es porno. Pero se puede poner lo que uno quiera, porque no tiene limitación. Ahí es donde voy a poner la mayoría del material. Entonces, sin más, comenzamos con esta cápsula. Ah, otra cosa. Recuerden que pueden escribirme a mi correo en el apartado de acerca de en el canal, en la parte de correo, viene mi correo. No me manden spam. Se los digo por si tienen preguntas o quieren cooperar con algún libro o quieren enviarme un libro. Porque hay personas que a veces les interesa un libro, lo leen, les deja algo significativo y me lo mandan a mi dirección postal para que yo lo haga. O me mandan el PDF para que yo lo haga. Pueden hacerlo. O pueden ustedes también hacer uno y me lo mandan y yo lo subo después de evaluarlo. Eso es importante que lo sepan. Bueno, las preguntas de las cápsulas que estoy haciendo se le deben por el momento al señor Juan Diego Lara. Y quiero agradecerle y también recomendar su canal que se llama Dios es amor, donde van a encontrar mucho del material que yo tengo, pero también van a encontrar material que él ha puesto. La tarea es difundir la palabra de Dios. Los que no puedan ayudar económicamente, difundan la palabra de Dios, difundan el canal, denlo a conocer, cumplan los mandamientos y prediquen con el ejemplo. Por lo demás, bueno, pues vamos a comenzar con la cápsula. Como para ser santo, es como tener un cable de cobre que si tiene manchas e imperfecciones no puede transmitir tanta corriente. Como somos así, cuando nos dejamos purificar por Dios, podemos transmitir dones y gracias de Dios al mundo. Continuando así, pues, con lo que les he dicho anteriormente a lo largo de todas estas cápsulas de diferentes maneras, y respetando el hecho de que esta pregunta la hace de esta manera tan peculiar, El señor Juan Diego Lara, que por cierto escribió un montón de preguntas, El símil del cable de cobre manchado e imperfecto puede ser aplicado a la vida espiritual de los creyentes, porque se sostiene que cuando permitimos que Dios nos purifique de nuestras manchas e imperfecciones a través de la gracia y de la acción del Espíritu Santo, nos volvemos más capaces de transmitir los dones y las gracias de Dios al mundo que nos rodea, y al igual que el cobre manchado necesita ser purificado para transmitir electricidad de manera eficiente, Nosotros como seres humanos, con nuestras debilidades y pecados, necesitamos ser purificados por la gracia de Dios para ser instrumentos efectivos en la transmisión de la luz de Dios y de su amor a los demás. Este proceso de purificación y santificación es un proceso continuo en la vida cristiana, en el cual Dios trabaja en nosotros, transformándonos y purificándonos para que podamos ser más plenamente lo que Él ha creado en nosotros, lo que Él quiere que seamos, por la razón por la cual nos ha creado. A través de la oración, los sacramentos, la lectura de la Escritura, la práctica de las virtudes cristianas y virtudes en general, y la práctica del sacrificio, somos purificados y capacitados por Dios para ser canales de su gracia y amor en el mundo. Al vivir una vida de santidad permitiendo que Dios purifique nuestras imperfecciones y manchas, podemos ser testigos más efectivos de su presencia en nuestra vida y en el mundo, y podemos transmitir los dones y las gracias de Dios a través de nuestras palabras, acciones, relaciones, testimonios, inspirando a otros a buscar una relación más profunda con Dios y experimentar su amor y su misericordia. En este caso, algunas lecturas que van a poder ayudarlos a profundizar en este tema son La llamada a la santidad en el mundo actual del Papa Francisco, porque en esta exhortación apostólica el Papa Francisco aborda el llamado universal a la santidad en el contexto del mundo contemporáneo, destacando la importancia de la purificación y la santificación en la vida cotidiana. La alegría del Evangelio, también del Papa Francisco, porque en esta exhortación apostólica el Papa Francisco habla sobre la llamada a ser discípulos misioneros de Cristo en el mundo, transmitiendo así su amor y su gracia a través de la alegría del Evangelio. La práctica de la presencia de Dios del hermano Lorenzo de la Resurrección. Y este clásico de la espiritualidad cristiana nos ofrece consejos prácticos sobre cómo vivir una vida de oración constante y estar en la presencia de Dios en todo momento, permitiendo que Él nos purifique y transforme. El Camino de la Perfección de Santa Teresa de Ávila En esta obra clásica de la mística española, Santa Teresa de Ávila habla sobre el proceso de la purificación y santificación en la vida espiritual y ofrece sabios consejos y reflexiones sobre cómo crecer en la santidad. Santidad para todos. Cómo vivir la llamada universal a la santidad de Ralph Martin. Ese libro explora el llamado universal a la santidad en la vida cotidiana y ofrece consejos prácticos sobre cómo permitir que Dios nos purifique y nos capacite para vivir una vida santa en medio del mundo. Y esas son sólo algunas sugerencias de lecturas que te van a poder ayudar a profundizar en este tema de la purificación y la santificación en la vida cristiana, pero hay muchos otros recursos disponibles en forma de libros, artículos, escritos de santos y teólogos y enseñanzas de la iglesia que también podrían enriquecer tu comprensión sobre este tema. En resumen, el símil del cable de cobre manchado e imperfecto que necesita ser purificado para transmitir electricidad de manera eficiente puede ser aplicado a la vida espiritual de los creyentes. Al permitir que Dios nos purifique y transforme, podemos ser más capaces de transmitir sus dones y gracias al mundo que nos rodea, siendo testigos de su amor y misericordia. Las lecturas que te he sugerido pueden ser recursos valiosos para que profundices en estos temas y así crezcas en la vida de santidad en Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!